Televidentes y compañeros en estudio, muy buenas tardes. Desde Enlace Noticias nos dirigimos hasta aquí, hasta el asentamiento Humano Brisas de Bellavista, ubicado en la Comuna 3, donde esta comunidad nos realizó un llamado para poder poner en conocimiento una problemática que están presentando con el servicio de energía eléctrica, situación que los tiene inconformes. En estos momentos, por parte de la contratista de IZICO, vivimos un momento de violación a nuestros derechos, nos han cortado la luz sin informarnos que nos iban a quitar el servicio de luz debido a que anteriormente se han venido socializando una medida colectiva, algo comunitario, entre cada 10 casas un medidor. Teniendo en cuenta el margen de tolerancia en el país, consideramos que esto es algo ilógico, en que hayan 10 casas con un solo medidor y haya un solo suscriptor recogiendo la recarga para suplir la necesidad de tener la luz. Entonces no estamos de acuerdo con esa medida, no nos oponemos a que nos pongan servicio de energía eléctrica, eso no nos oponemos a pagar, pero que nos la pongan individual, algo prepago individual como en otros barrios lo han hecho, el barrio San Martín está bajo esa misma cuarta en la que nos encontramos nosotros y tiene su sistema de medida individual, entonces que no nos viole nuestros derechos. Anteriormente aquí ocurrió el deslizamiento de tierra donde murieron 9 familias, cuatro familias, entre ellas nueve personas, y a ellos les violaron el derecho y en el momento no les han cumplido. Entonces, ¿cómo quieren que nosotros confiemos en ese sistema de medida? En esta comunidad hay muchos menores de edad y adultos mayores que son oxígeno dependientes, escuchemos a uno de ellos quien nos da a conocer las afectaciones que presenta. Tengo 61 años, soy oxígeno dependiente y yo sé que estamos conectados ilegal, pero la electrificadora quiere colocar luz comunitaria, donde van a ser 5 o 10 casas conectadas a un mismo, con luz recargable para 5 o 10 casas, eso va a generar problemas entre la misma comunidad. La otra, ¿por qué me tienen que quitar la luz? Yo tengo un derecho de petición con la electrificadora, la ley me protege, soy oxígeno dependiente, tengo medio pulmón, donde yo me enferme, me agrave por falta del concentrador de oxígeno que tengo que tener en mi casa, conectado todas las noches, o ahorita que yo llegue a mi casa tengo que conectarme, no hay luz, ¿qué voy a hacer? La electrificadora no me va a traer aquí los oxígenos, ni me va a traer nada, entonces para que me nos colabore con la luz. Debido a que esta comunidad se encuentra desde tempranas horas de la mañana sin el servicio de energía, se encuentran inconformes y manifestaron que no dejarían ir las camionetas de la contratista encargada de este servicio hasta que se les solucione esta situación. En estos momentos tememos a que nos dejen sin el servicio de energía, la verdad que tenemos mucho miedo a que nos dejen sin el servicio de energía porque estamos desconectados, estamos en estos momentos no dejando salir las camionetas porque hasta que nos coloquen la energía se va la camioneta. Como podrán observar en las imágenes, en el momento en el que estábamos realizando entrevistas a los afectados, una de las camionetas de esta empresa contratista emprendió su marcha rozándonos, por no decir que atropellándonos y a pesar de que le pedimos que se detuviera y esperar un momento, hizo caso omiso. Esta comunidad manifiesta que por supuesto no se oponen al pago de este servicio, sin embargo exigen a la administración distrital que este servicio se les preste individualmente a cada vivienda para evitar inconvenientes a futuro. Este es el llamado que hace esta comunidad a los entes competentes. Esto es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.